Un blog que tengo que escribir de paz interior. Yo siento que la paz radica en una decisión, o se tiene paz o no se tiene. Así de simple. Así de sencillo. Sí. Yo siento que estamos aquí para desconectarnos del mundo. Es buena oportunidad para corregir nuestros errores a través de ellos. Gracias.